La primera vez que yo hice un monólogo en televisión fue en un concurso, en el certamen del Club de la Comedia. Casi no tenía participantes y a mí me pidieron que me presentara para hacer bulto en el concurso. Muy poca gente sabía lo que era un monólogo en España. Yo acepté, era un monólogo de stand-up comedy sobre las cajas de bombones y las galletas surtidas, coma, esas grandes desconocidas. Hace muchísimo tiempo que no veo ese monólogo y hoy me apetecía, 23 años después, volver a verme, intentar aprender de lo que yo sabía hacer y a lo mejor darme algún consejo, como si yo pudiera escucharme al otro lado de la pantalla. Hola. Buenas noches. Yo venía a hablarles acerca de algo que sé que todos ustedes saben que existe, pero que ninguno conoce lo suficiente. Evidentemente, ahí hay una voz que todavía no está trabajada. O sea, yo ahí no tenía un dominio de lo que era mi voz. Salía con esa voz de pito de un modo absolutamente involuntario y sin dominio, porque uno puede tener voz de pito si es lo que desea, pero no que sea la voz la que te imponga el tono que vas a hacer. Y ahora yo ya he visto que cuando salí al escenario me había quedado en blanco y empiezo a pajarear. Es decir, tú mueves las alas buscando palabras pensando en lo que vas a decir. Y digo cosas como, voy a pensar en una cosa que ustedes a lo mejor no han pensado, pero que sí, que se lo han dicho y se lo voy a volver a decir. Y estoy diciendo cosas que no tienen sentido hasta que mi cabeza, ¡vum!, se encauce. Las cajas de bombones. Sí, sí, sí. Sabemos que existen. Las hemos visto por ahí, circulando por ahí. Pero ¿cuántas hemos llegado a abrir realmente? ¿Una? ¿Ninguna? No podemos decir que las conozcamos, ¿no? O sea, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Y es así. Ese chiste no entró bien. El chiste no era malo. Las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Lo dije mal. ¿Por qué? Porque dije, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Si tú no asientas bien la primera parte de la frase, si tú no permites que el público visualice, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Pausa. Imaginación. El chiste siempre sucede en la cabeza del espectador. Que imagina. Imagina quiere decir crea la imagen de lo que tú les has dicho. Las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Lo asimilo. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Y ahí se cierra el chiste. Por eso no entro. Sí, o sea, no las abrimos porque son un regalo. Y como no entro el chiste, yo me veo en la obligación de amueblar el silencio diciendo ¡Sí o sea! Sí o sea. Sí o sea no es parte del guión. Nadie escribe en un guión sí o sea. ¿Por qué? Porque sí o sea no dice, no aporta y no hace avanzar nada. Pero si te has quedado en silencio en el escenario cuando esperabas una risa, necesitas amueblar el silencio como sea. El nervio, el piloto automático, dice ¡Sí o sea! Primer síntoma de cómico primerizo. Vamos a por el siguiente. Por muy mal que vayan las cosas, por muy crítica que sea la situación, no las abrimos. Pueden estar nuestros hijos aullando de hambre. Nuestra mujer arrodillada y rogándonos ¡Cariño! Ya no queda carne de perro en la nevera, ¿eh? Y los niños pasan más tiempo desmayados a causa del hambre que conscientes, ¿eh? ¿No crees que ha llegado ya la hora de abrir la caja de bombones? ¡Claro! Aunque esta escena descrita es hija de una época, sí que funciona el chiste por extremo, ¿no? Por la situación de una persona diciendo tenemos nuestros hijos desmayados a causa del hambre. ¿No crees que ha llegado ya la hora de abrir una caja de bombones? Tenemos una caja de bombones en casa guardada que no abrimos hasta llegar a una situación tan extrema. Eso ahí empieza a funcionar. Pero el público todavía no rompe a reír. Porque hay demasiadas palabras y muy pocos estímulos humorísticos. Segundo síntoma de cómico primerizo. La economía de palabras es esencial. Trata de contar lo que quieras contar, pero con el mínimo de palabras posible. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Que sí? ¿Y si mañana tuvieras que hacer un regalo o qué? Ahí recuerdo que entró el primer aplauso y yo dije ¡Uff! Y la situación de alivio se exterioriza en el gesto que hago, que es agarrarme como un náufrago al micro. Que era un micro de atrezo. Ese micro era una estatua. Realmente ni recogía ni nada. Pero yo me agarré como diciendo ¡Uff! Ya estoy aquí. Ya no estoy navegando a la deriva. Ahora me he agarrado a esta tabla. Ahora he encontrado este asidero fijo y seguro. Y aquí puedo aguantarme un ratito. Ya sigo contando. Ya la gente sabe de qué va la historia. ¿Qué es eso? O sea... Es eso. Funcionan como un regalo reciclable, ¿no? O sea, reciclable. Tú estás, te la regalan, no es necesario ni siquiera abrirla. Simplemente con agitarla... Hemos desarrollado el oído a tales niveles que ya decimos bombones. Y al armario. Y allí se quedan. En lo alto de un armario. Fuera del alcance de los niños. Y a la espera de que seamos nosotros los que tenemos que hacer un regalo. ¿No? No, es así. Las cajas de bombones no se crean ni se destruyen. Se reciclan. Vuelvo a pedalear en el vacío. Se me ve angustiao. Porque no hay chistes. Hay descripción cotidiana, hay descripción ingeniosa. Pero no hay chiste. Yo esperaba que la gente se riera. Pero la gente no se estaba riendo. Y ahí me ves chapoteando, nadando catarata arriba. Ahí se ve el tercer síntoma de cómico primerizo. Que es movimientos simétricos de las manos. Fíjate cómo prácticamente mis gestos son simétricos. La mano izquierda hace exactamente igual que lo que hace la mano derecha. Salvo en un momento en el que luego señala hacia arriba y hace un par de gestos que rompen esa simetría. Todo lo que sucede antes es muy simétrico. Y eso es feo. Porque no es orgánico, es mecánico. Parece que es un robot el que está haciendo el texto. Lo orgánico es bello. Lo inorgánico no. Esto es inorgánico. No es bello. Es muy divertido. A mí lo que más me gusta es cuando te la regalan. Porque finges muchísima ilusión. En plan... ¡Son bombones! Gesto simétrico. ¿Quién te lo ha dicho? Joder, además a esta caja le tenía yo hecha del ojo, ¿eh? Menos mal que me la regalas porque tenía pensado bajar y comprármela yo. Y mientras dices todo esto... Ese chiste no está mal. ¿Por qué no entra? Por el problema que decíamos al principio del tono. Como yo no domino la voz, el tono es siempre el mismo. No hay inflexiones, subidas, ni bajadas, ni cambios de registro, ni modulación, ni más agudos, no hay graves... Y eso lleva a una cosa que es la monotonía. El monólogo en esta escena ha sido monótono, por eso no ha entrado. Realmente lo que estás pensando es... Sí, este sábado mi hermana está de cumpleaños y es a ella a la que le coloco la caja de bombones. Luego es muy divertido cuando está el regalador presente. Porque pasa algo completamente distinto. O sea, estás atrapado. Si el regalador está presente, te tienes que comer la caja de bombones por pelotas. Entonces, según te la entregan, le quitas con cuidado el papel celo, el papelillo, la desenvuelves... Porque dices, sí, los bombones me los como por pelotas, pero el papel al menos lo aprovecho. Claro, el chiste es bueno. Es muy reconocible y por eso ha entrado. Pero a mí se me ve angustiado intentando llegar a los chistes. Hay demasiadas palabras. Hay un océano de vocablos hasta llegar al punch humorístico. Y se me ve que, digo sí, o sea, empieza uno a meter cientos de coletillas. Y solamente cuando entra ese chiste, que no es brillante porque no revela nada acerca de la condición del alma humana. Pero sí que es reconocible, sí que tiene gracia y sí que habla de lo miserables que somos. Ahí la gente ríe, ahí la gente aplaude. ¿Y qué hago yo? Me vuelvo a agarrar al micro. Y lo que decía antes, no conocemos las cajas de bombones. Somos novatos. Y se nota cuando nos comemos el primer bombón. Porque no es con tranquilidad, en plan, hola, para adentro. Lo hacemos todos los días. No, 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 no. Estamos acojonados. Estás cagado de miedo. Estás allí, todos los bombones, y no sabes cuál coger. Y coges uno. Ahora se empieza a crear el clima. Que es cuando la gente está dentro del texto y ya sonríen y ya están dentro. Y cuando consigues eso, es como cuando estás dentro de la ola haciendo surf, que ya solo tienes que dejarte llevar. Te lo digo yo, que no he hecho surf en mi vida. Pero me imagino que será así. Y no te lo metes en la boca. Le das un mordisquito. Analiza su sección. Es que no sabes lo que te vas a encontrar ahí dentro. Es peligroso. Es como una ruleta rusa. O están allí todos, todos igualitos. Y sí, te puede tocar el delicioso y achocolatado praliné. Pero también está la terrible y temida naranja amarga confitada. Ya está el clima. Cuando hay clima, va entrando todo. Pero hay que crearlo. Yo creo que aquí se juntó lo insólito y lo inusual de la temática del texto con ver además a un chavalín imberbe luchando por sobrevivir en el escenario. Y eso despierta lo que para mí es lo más interesante en el humor. La ternura, la ternura, mucho más interesante que la soberbia, mucho más interesante que alguien que va de sobrado y que insulta con ingenio, en mi opinión, es una persona vulnerable, luchando por hacer las cosas lo mejor que puede. Y yo creo que eso ayudó a que en el primer monólogo que yo hice en mi vida, se creara por un momento un clima. Pero bueno, si ustedes son como yo, más bien pobres, cajas de bombones en su vida van a haber más bien pocas. Lo más parecido con lo que se va a encontrar va a ser la caja de galletas surtidos cuétara. No, se podría decir que el surtido cuétara es como la caja de bombones de las clases proletarias. De repente hemos estado hablando de los bombones, pero hay un giro que nadie se espera y es una reflexión social. Es un virar 180 grados la nave y ahora dejar de hablar de los bombones y encontrar un paralelismo perfecto con las cajas de surtidos cuétara. Las cajas de surtidos cuétara era como el lujo de segunda B de las clases proletarias. Era una caja con algunos saborcillos, algunas aventuras del sabor, como abarquilladas galletas con chocolate. Pero bueno, de eso es de lo que voy a hablar ahora. Porque esas deliciosas y abarquilladas galletas de chocolate, de chocolatillo fino, que la coges y se te derrite ahí en el dedín y te queda la rayita y haces así y queda el surco del diente. Esos son galletas, coño, se derriten en tu mano y no en tu boca. Un cómico amigo me dijo, si no estás seguro del chiste, grítalo y entrará. Esto me lo dijo una vez Dani Mateo y creo que tiene razón, el chiste entra. Sin embargo, yo creo que todo esto funcionaba por insólito, por una descripción minuciosa de una nadería. Y por contradictorio, eso era gracioso. Claro, aquí hay una gestión de nervios y de la respiración y todo absolutamente amateur. Pero son exactamente iguales a las cajas de bombones. Los surtidos iguales a los bombones. Sirven para lo mismo, se llevan a las meriendas, a las visitas, se abren solamente si es estrictamente necesario. Y en situaciones críticas, y en las clases proletarias, las situaciones críticas son muy críticas, ¿eh? No es lo de antes. Es más bien en plan... Ahora hay un callback, ¿no? Un recuperar, un chiste, una situación que habíamos planteado en el principio. Ahora la retomamos. Y si ya fue extrema al principio, ahora para que funcione hay que hacerla aún más extrema. Cariño. Los niños están empezando a comerse a sus hermanos muertos, ¿eh? Yo ahí me río porque estoy tan nervioso y veo que el público aplaude. Es una sonrisa de alivio y de relax. Pero en realidad ahí uno no debería reírse. Ahí el cómico bueno lo que hace es mantiene el tipo, mantiene el personaje, cariño. Los niños están empezando a comerse a sus hermanos muertos, ¿eh? La gente se escojona, pero tú tienes que aguantar el tipo, no puedes reír el tipo. ¿No crees que ha llegado ya la hora de haber surtido cueta? ¿Y qué le vas a decir, que sí? ¿Y si mañana tienes visita, qué? Otra cosa ahí que la veo y no me gusta nada es la mano en el bolsillo. Es algo que yo hacía porque se lo había visto a los comediantes americanos. Que a lo mejor los había visto en una foto y claro, como en la foto estaban con la mano en el bolsillo, yo no me daba cuenta de que eso en movimiento queda fatal. Tener una mano en el bolsillo mientras hablas. Parece que quieres ocultar algo, que llevas una pistola escondida, que llevas un garfio y no quieres que te lo vean los niños para no asustarse. Otro síntoma de cómico primerizo es copiar lo que ves y copiar lo malo. No sean tontos y disfruten de esas exquisiteces de la vida, que es la única manera de ir al cielo. Y allí, todas las cajas de bombones tienen bombones de praline. Buenas noches. Y ahora fíjate que yo bajo, me agarro al micro una vez más, ya seguro, y doy una vuelta al micro. Eso lo marqué como tradición. Y en todos los monólogos que yo hice al Club de la Comedia, si salían bien, luego me acercaba al micro, lo agarraba y giraba alrededor. En todos. No me recordaba tan malo. Es porque mucha gente se me acerca por la calle y me dice yo seguía tus monólogos del principio, me encantaban los primeros, los primeros eran los mejores. Y no, los primeros eran los peores. Lo que pasa es que la gente era más indulgente. Era la primera vez que yo lo hacía y tenía un aire de nuevo, un aire inaugural. Yo creo que los monólogos que hago ahora son mucho mejores. Tengo un curso de magia online. ¿Quieres aprender a adivinar cartas, a transformar unas en otras, incluso a que viajen al bolsillo del espectador? En este curso empezamos de cero. No hace falta habilidad premia. Aprenderás trucos para dejar a tus familiares y amigos con un buen sabor de boca. A barquillada galleta de chocolate. Te espero en aprendemagia.com Donde está el link, aquí debajo, en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!